Se pronostican altas temperaturas para gran parte del centro sur de nuestro país y en el Valle Central del Bío Bío se prevén temperaturas superiores a los 35 grados Celsius. Verano, altas temperaturas e incendios forestales. Escuche bien, 30 grados se pronostican para diversos puntos del país. En el sector del Valle Central de la región del Bío Bío incluso se prevé que los termómetros marquen sobre los 35 grados. Ante estas horas que vienen ahora, que van a ser una prueba bien significativa, esperamos que respondamos todos bien, como ha sido en esta semana. Como se señalaba aquí, se ha logrado que los incendios se apaguen mucho antes. Hemos tenido menos focos de incendio, pero hemos tenido una cantidad suficiente como para que estemos permanentemente en riesgo. Y es que se busca no volver a repetir lo vivido el pasado año. En este minuto llevamos un tercio menos de incendios que el año pasado y dos tercios menos de hectáreas afectadas, 18.000 versus 60.000. Pero vienen días complejos y queremos llamar al máximo de corresponsabilidad. Tenemos una ola de calor donde también el viento sur va a ser fuerte en ciertas áreas. Un aporte monetario histórico para CONAF. Las medidas preventivas que ya se han instaurado como el botón rojo y el trabajo desde el mundo público y privado han actuado directamente en la reducción de un 31% en la ocurrencia de incendios forestales. Son pasos muy importantes, pero todo eso va a ser insuficiente si no hay en la misma medida un compromiso ciudadano, una corresponsabilidad, sobre todo a la hora de enfrentar episodios como los que tenemos en estos días, en que se van a combinar altas temperaturas con una baja humedad, viento, que nos hacen estar en una situación de mucho cuidado. Una baja que también se ha manifestado en la cantidad de hectáreas afectadas tras el combate de los siniestros. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en Yumbel. Actualizamos la información del incendio en Litre, en la comuna de Yumbel. Luego un sobrevuelo efectuado en el transcurso de la mañana. El incendio mantiene una superficie de 35 hectáreas afectadas, entre vegetación nativa, plantación, matorral, pastizal. Entre los equipos públicos y privados, 10 brigadas, 2 vehículos terrestres y 19 vehículos aéreos, entre ellos el Hércules C-130, fueron parte del operativo. Este incendio se encuentra hasta el momento en combate, no existe afectación a viviendas. Puede sonar reiterativo, pero el llamado es el mismo. Tomar todas las precauciones para así evitar generar un siniestro, además de denunciar de forma oportuna en caso de ver alguna anomalía. Recuerde, el 99% de los incendios forestales se producen por acción directa o indirecta del ser humano.